Política de Participación Social en Salud Hola, les voy a contar qué es la Política de Participación Social en Salud. Es indispensable que todos los ciudadanos estemos enterados. Pero primero, ¿qué es una política? Las políticas son instrumentos que permiten la realización de respuestas a las necesidades de grupos poblacionales. En este caso, en la participación social en salud, son aquellas situaciones que impiden, afectan o debilitan a que la ciudadanía decida sobre el derecho a la salud. ¿Qué es la Política de Participación Social en Salud? Según la Resolución 2063 del año 2017, es un esfuerzo del Ministerio de Salud y Protección Social para dar cumplimiento al mandato legal de direccionar y garantizar la participación social en el sector salud en el marco de la Ley 1438 del 2011 y la Ley Estatutaria de Participación 1757 de 2015. ¿Cuál es el objetivo de la política? Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el derecho a la participación social en salud. Fortalecer la capacidad de los ciudadanos para su intervención en la participación. Incentivar el ejercicio de control social y veeduría de los recursos del sector salud. Promover los procesos de gestión y garantía en salud. El aporte de todos contribuye a la equidad y a la satisfacción en la prestación de los servicios.